¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es Sementia y yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Si en el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar viendo otro capítulo más de Noticias Brawl Stars, en el cual veremos noticias muy interesantes por ello. Te recomiendo que te quedes hasta el final, pero eso sí, antes de comenzar, como siempre les recuerdo, pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. A la misma vez, recuerden, si no quieren suscribirse, que eso me da igual, pásense diariamente por el canal, porque subo vídeos prácticamente todos los días y así no se pierden ninguno, ya que YouTube no es que esté notificando demasiado. Y bueno, una vez dicho esto, vamos para allá con el vídeo de hoy. Como les he dicho al inicio, Noticias Brawl, ya hacía bastante tiempo que no subía uno de estos, y veremos todas las noticias de esta nueva actualización. La primera de todas, gente. Tengo que decirles que tras esta nueva actualización, Brawl Stars, lastimosamente, ha dejado de estar disponible en Cuba, ¿vale? Así que si a partir de ahora vives en Cuba, estás viendo este vídeo y quieres descargarte Brawl Stars y actualizarlo, va a tener que ser mediante una APK externa, ¿vale? No vas a poder hacerlo ni desde la Play Store, ni desde la App Store, ¿vale? O eso, o pones una VPN o cualquier cosita. Para que lo tengas en cuenta, no tienes por qué dejar de jugar Brawl Stars si no quieres. Continuamos con lo siguiente, gente. Y es que también parece ser que nada más meter esta nueva actualización, avisaron de que meterían un mantenimiento para solucionar muchísimos errores que llegaron con esta actualización, el cual dijeron que duraría alrededor de 50 minutos. ¿Qué pasó? Que este mantenimiento duró más de 4 horas, gente. Así como lo oyen, duró 4 horas este mantenimiento. Y la verdad es que la gente estaba empezando a preocuparse, llegaron muchísimas quejas a Supercell de que no podían meterse en Brawl Stars porque le salía esto de mantenimiento hace ya 4 horas. Hasta que salió Dani y Fran a decir que no pasa nada, que era normal y que aún estaban solucionando todos estos problemas. Así que, gente, tengo que decirles que seguramente después de esta actualización vengan unos bugs terribles. Pero bueno, estamos acostumbrados y esto es lo que pasa con cada una de las actualizaciones. Continuamos también con otra noticia y es que hay cambios en la página de compra de Brawl Pass. Ya sabemos que antes había un combo de 10 niveles que costaba 250 gemas, 249 en realidad. Y te pasaban 10 niveles y te comprabas el pase de golpe. Ahora la han cambiado porque este nuevo combo ahora cuesta 10 dólares simplemente, ¿vale? Y eso sí, te incluye el Brawl Pass ha subido hasta nivel 5. No sé qué decirles, la verdad. Total, si se van a comprar el Brawl Pass por 10 dólares, pues mira, la verdad que es prácticamente lo mismo. Y pues ahora le sube 5 niveles. Bueno, no sé. Ya me dirán ustedes qué opinan sobre este cambio en los comentarios. Pero debe estar queriendo dinero, como siempre. Continuamos con la siguiente y es que en la actualización se han hecho muchísimas mejoras en los créditos para los nuevos jugadores. Créditos, ¿a qué nos referimos? Pues a los puntitos estelares y demás. Bueno, ahora blinks, ¿no? Y es que nos dicen lo siguiente. Aumentamos la cantidad de créditos en el camino de trofeos entre 1.000 y 10.000 trofeos. Añadimos dos objetivos al camino de trofeos con 500 créditos cromáticos a los 2.000 y 4.000 trofeos. Y vamos a descontar un 25% del primer Brawler épico que los jugadores de Block Game y un 50% del primer Brawler mítico. Así que como ya sucede con los Brawlers legendarios. No está nada mal, ¿no? Mejoras para los nuevos jugadores. La verdad, me parece fantástico. También los nuevos títulos que van a añadir estos dos nuevos Brawlers, Macy y Hank. Macy no sé si lo pronuncio bien o no. Bueno, sería el de Macy, Maestra del Desastre. Y el de Hank, Teniente Gamba. Para que lo tengan en cuenta si los quieren desbloquear cuando salga todo esto de sus caminos. Así que no está nada mal. También, decirles algo que muchos me preguntan. ¿Cuándo sale Frank? Pues en teoría a mediados de temporada, como siempre. ¿Cuándo es mediados de temporada? Pues yo diría que ya llegando a finales del próximo mes, ¿vale? Finales de mayo, mediados aproximadamente, para que se hagan una idea. Luego, los lotes de reacciones ya nos comunicaron que iban a ser eliminados totalmente. Y han sido así en esta actualización. Pero las cosas que nos podían tocar en estos lotes de reacciones que eran aleatorios. Ahora podemos comprarlos en el catálogo, ¿vale? Que no está nada mal. No sé si sale mejor o peor en cuanto a precio. Pero ahí es donde se podrán conseguir a partir de ahora. Al igual que llegan nuevos pins de la Brawl Stars Championship. Estos seguramente los estén dando como premios gratuitos. Simplemente por hacer nuestras votaciones en esa web que ya sabemos que tienen, ¿no? Llega un pin de León y de Max. O de los jugadores que llevan a estos Brawlers, ¿vale? Los tendrán ahora mismo en pantalla. Eso sí, los pondré rápidamente por si acaso haya copy o lo que sea, ¿vale? Luego, ya por último gente. Últimas noticias. Rápidamente parece ser que hay cambios en los precios de Brawlers cromáticos. En la temporada de lanzamiento, antes costaban 4.500. Ahora 2.500. Ha sido un bajón increíble que se agradece. Y en temporada posterior a esta, antes eran 1.500. Que de 4.500 a 1.500 era una burrada. Pero ahora serían 1.250. No está mal, la verdad. Es la mitad de lo que lo han dejado. Así que, perfecto. Eso sí, algo que me ha disgustado, y es la siguiente noticia. Sería que tenemos un máximo de Blinks, ¿vale? Para tener. Y este máximo sería de 7.000. Algo que me disgusta, sí, de verdad, que no es que sea fácil obtener esos 7.000. Pero, sí, de verdad, que estoy seguro que alguno de ustedes incluso tenía más puntos estelares y se han tenido que quedar con los 7.000 esos que tenían de máximo. Con lo cual, algo que me termina de disgustar, digamos así. Si no, esto que pongan máximos en los recursos no es que me guste demasiado. Ahora sí, última noticia, 100%, ¿vale? Ha tenido un buff el pase de batalla gratuito tras esta actualización. Antes notaban 10.240 de oro. Ahora notan 12.242.000 más de oro que vienen bastante bien, ¿vale? Pero, estoy seguro que no solamente en cuanto al oro, sino que también van a subir un poquito más todos esos recursos. Ahora, es el turno de que ustedes me digan en los comentarios todo, lo que opinen. Por mi parte, nada más. Espero que les haya encantado el video de hoy. Si es así, ya saben, revienten el botón de like, suscríbete, no se va a ver más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Pero que muchísimo, y... No veo en un próximo video, gente. Chao.